En principio, porque cuando uno imagina a un menor y un adulto que es el que perpetrea el abuso, supone una persona que está en inferioridad de condiciones. En líneas generales, la mayoría de los abusos se dan en el ámbito intrafamiliar, con lo cual es alguien que es conocido, que de algún modo espera o usa ese conocimiento y amenaza al menor quien lo que espera es que ese adulto lo cuide. Lo proteja. Y ante la amenaza, el miedo a no contarlo también, ¿no? En realidad está, exactamente, ¿no? Es decir, porque siempre lo que se dice es que va a pasarle algo a alguien que de alguna manera está... Está esa amenaza latente. Está esa amenaza. Vos sabés que acá estuvo una participante de Gran Armando, que justamente contó un abuso intrafamiliar, que es la tora, que lo contó hasta donde quiso, hasta donde pudo. Y bueno, fue Coraza el que la llevó desde la casa hasta ahí. O sea, esto remueve un montón de situaciones para los que están en el programa, para los que lo vimos, para los que les pasó en la vida. Imagino que hay un montón de gente hoy abusada, que fue víctima, y que esto le vuelve a revolver todo lo que le ocurre, ¿no?